Gracias principalmente a Dinare por el apoyo que ha mantenido como entrenador le vamos a pedir que le entregue la bandera de Uruguay Natural un amigo de la casa también le vamos a hacer entrega a él, lo entregamos a los chicos después hasta los minutos, lo Livros y Chofisme los caras sonyos y cayó y las tijeras las amarras me gusta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.